Hasta el día 13 de enero no volverá la competición en la Liga de División de Honor Andaluza y el Estepón afrontará un partido que es fundamental para sus aspiraciones en esta categoría. Su rival será el Adra Milenaria, colista del grupo, con 10 puntos, mientras que el conjunto esteponero es penúltimo con 13, por lo que este encuentro marcará en buena parte su futuro inmediato si quiere salir pronto de los puestos de descenso. Por encima del Estepona está con dos puntos de ventaja el Cártama y con tres puntos más el Arenas de Armilla, Club Deportivo Vera y Malacca Club de Fútbol. En esta próxima jornada, la 17 del campeonato y última de la primera vuelta, destaca el partido del líder Atlético Porcuna contra el Atlético In, que es quinto. El Verja, segundo clasificado, jugará en el campo del Vera y el Maracena, tercero en la tabla, se desplazará al campo del Celte y Pulianas, que ocupa la octava plaza.